Este lunes arrancó el proyecto Metro Resilience Guadalajara con la Unión Europea. A través de una convocatoria, el área metropolitana de Guadalajara, junto con la de Barcelona, impulsaron un proyecto de asociación para ciudades sostenibles. Jalisco logró conseguir fondos por casi 51 millones de pesos. El contrato de inicio para este proyecto fue firmado en diciembre de 2020 y concluye en 2025. Consiste en poner nueve puntos verdes en cada uno de los municipios del área metropolitana. Esos puntos son retomados del centro del área metropolitana de Barcelona. El primero de ellos, que será el plan piloto, estará instalado en el bosque urbano de Tlaquepaque. Actualmente, 80 ciudades del mundo han adoptado el tema de la resiliencia, de las cuales tres están en México. Son Colima, Ciudad Juárez y la Ciudad de México. La coordinadora de la gestión del territorio, Marta Patricia Martínez Barba, explica. Nos entusiasma mucho desde el gobierno del estado y en particular de la coordinación de gestión del territorio poder acompañar a Dimeplan en el inicio formal de los trabajos para consolidar el proyecto de residencia urbana más importante de las últimas décadas en la metrópoli. Además, informó sobre la meta del proyecto que impactaría a los 5.3 millones de habitantes del área metropolitana de Guadalajara. Es importante mencionar que el proyecto que hoy nos convoca no solo nos impulsa a trabajar de manera coordinada por la resiliencia del territorio, sino también nos acerca al cumplimiento de las metas y de los objetivos establecidos en el Plan de Acción Climática para el Área Metropolitana de Guadalajara, específicamente el que está enfocado en la disminución de emisiones a través de la reducción del 30% de los residuos que llegan finalmente a los rellenos sanitarios. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.